Yo no estuve bien Dije cosas que nunca debí decir Paso el tiempo y siempre te vuelvo a hablar así Así no me haces daño No trates todo el tiempo de corregir mi vida Pero no me vuelvas la espalda por eso ¿Por qué sos tan directa? Si estás interesada en mi parte prohibida Pero no me vuelvas la espalda por eso No, no No me vuelvas la espalda por eso Yo soy perfecto pero no No me vuelvas la espalda por eso Yo soy perfecto No me vuelvas la espalda por eso No soy perfecto pero no No me vuelvas la espalda por eso